buenas tardes qué tal el fin de semana estamos al lunes estoy haciendo este directo para responder a un miembro de bifan el que preguntaba cómo poner un carrusel de textos que vayan pasando textos dentro del constructor de chita de acuerdo esto es muy sencillo y vamos a vamos a verlo vale estamos aquí en nuestro constructor bueno aquí tenemos la pregunta valiosa leía en pantalla aquí nos preguntaba esto en el canal de telegram quería poner imágenes con textos que pasasen vale sabe cómo poner un slider de imágenes pero no sabe cómo hacer que los textos pasen de acuerdo así que nada vamos a verlo vale esto como os he dicho es muy sencillo vale para ello voy a usar mi propia página le voy a estoy en mi cuenta de chita voy a buscar mi página web la tenemos aquí le doy a a verlo vale y una vez estamos dentro vale yo creo que aquí en la página de inicio tengo algunos voy a coger y voy a poner testimonios vale voy a poner textos de testimonios vale debajo de unos vídeos que tengo de testimonios también recordaros que si queréis comentar o hacerme cualquier pregunta vale acerca de builder o lo que sea lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo o bien en los grupos vale si estáis dentro de alguno de los dos grupos vale esperamos a que cargue vale está en mi página web vamos a esperar a que cargue bien vale vale si yo voy hacia aquí debajo veis como veis aquí tengo pues unos cuantos vídeos testimonios vale y lo que vamos a hacer es agregar aquí debajo también unos textos en formato slider para que pasen esos textos vale lo primero que voy a hacer es agregar un panel vale un panel en blanco lo tenemos aquí ahora seleccionamos el panel aquí donde dice ordenar paneles lo voy a subir un nivel hacia arriba vale para ponerlo encima de este rojo vale le doy aquí a la opción de mover vale ahora se va a poner arriba del rojo vale veis ya lo tenemos aquí vale entonces yo tengo aquí estos testimonios en vídeo y ahora aquí quiero poner también textos de acuerdo esto lo lo voy a a borrar y lo que voy a hacer primero es darle de color de fondo blanco para que coincida con el de arriba vale para que no se no se vea ese desfase de color vale ya tenemos este panel lo vamos a agrandar un poquito y así ya agrandado vale lo que vamos a hacer es agregar elementos vale vamos a buscar un elemento vale que es este el de slider rotativo vale pulsamos aquí vale aquí tenemos todas estas opciones como veis son en sliders que llevan imágenes y texto que es lo que quería el usuario vale vamos a coger este primero por ejemplo y lo vamos a poner aquí vale este slider voy a centrar vale este slider pues tiene tres pestañas vale es como veis y si voy cambiando de pestañas me cambia el contenido vale pues aquí ya solamente es el caso de que queramos dejar imágenes yo los voy a borrar voy a poner solamente de texto vale pero en el caso de que fueran imágenes pues poner vuestra imagen vuestro texto en otro vuestra imagen vuestro texto lo podréis podéis moverlo vale podéis mover aquí dentro de la caja los elementos donde vosotros queráis vale podéis poner el texto debajo el botón donde queráis vale vale lo podéis agrandar vale igual que si estuvierais construyendo en la web vale lo podéis poner como vosotros queráis vale el texto y las imágenes y luego pues cambiáis a otro y lo mismo lo podéis poner vale o lo podéis hacer desde cero que es lo que yo voy a hacer ahora vale entonces aquí tengo el número 2 vale seleccionó aquí fuera y lo eliminó vale el slider 2 lo voy a eliminar vale vale eliminó el 2 el 1 también lo voy a eliminar vale y me voy a quedar solamente con el 0 vale y de aquí del 0 lo que voy a hacer es quitarle los elementos vale porque yo no quiero fotos no quiero botones vale yo simplemente quiero textos vale este lo voy a seleccionar todo y le voy a dar si pulso aquí en párrafo el estilo de texto que yo uso en una web vale aquí selecciono default aquí selecciono también default vale y párrafo entonces ahora ya me ha puesto este texto del mismo estilo que tengo prediseñado aquí arriba vale en párrafo vale entonces vale este le voy a poner en este color rojo vale selecciono todo el texto a ver si es el mismo rojo vale veis pongo este color rojo este va a ocupar el nombre de la persona y este va a ocupar el comentario que hace de mí vale entonces ahora lo pongo por aquí bueno lo voy a poner debajo del comentario vale arriba voy a poner el texto vale lo voy a ensanchar así más o menos pulso sobre el nombre el texto lo centro ahora este lo ponemos aquí vale y pulso sobre esto y lo centro lo vamos a subir del teclado sabéis que también lo podéis subir hacia arriba un poco vale así más o menos y ahora qué es lo que voy a hacer ahora voy a ir a mi página vale hay cuatro o cinco valoraciones vale pero yo las voy a coger opiniones y las voy a meter ahí en la página vale aquí tenemos fabricio valladares vale pues cojo este texto lo voy a copiar tengo otra vez al constructor selecciono todo el texto lo pegamos lo voy a seleccionar lo pongo centrado vale y este sería fabricio valladares vale lo tenemos aquí vale y este también lo ponemos centrado vale pues ya tenemos ahí el texto el comentario de fabricio centrado y su nombre que lo voy a poner un poquito más pequeño porque lo veo muy grande vale en comparación al texto vale una cosa así vale entonces ahora que hacemos con el banner este lo voy a cortar un poquito vale para que sea más o menos de esto vale aquí tenemos un texto ya vale entonces ahora yo si pulso aquí fuera y le doy aquí duplico esto vale ya tengo otra página con el mismo texto vale entonces me vengo aquí otra vez me voy al siguiente comentario vale malena inés vale pues me vengo aquí selecciono todo el texto disculpad que me están mandando whatsapps y no sé quién será pero no para de pitar esto vale al texto y aquí pongo malena inés vale vale ya tenemos la página una con fabricio la página dos con malena vale aquí lo vamos a subir un poquito vale y ahora lo mismo volvemos a duplicar volvemos a ir aquí vale ahora vamos aquí maricarmen picazo vale lo mismo lo mismo control c copio el texto me vengo aquí vale aquí ya teníamos esto duplicado pues me vengo aquí hago doble clic vale y pego el comentario de maricarmen picazo vale aquí cambio otra vez el nombre vale y pongo tal cual vale y lo volvemos a duplicar y vamos a hacer esto con todos los con todos los comentarios que tenemos vale vamos a ver si carga facebook los que tenemos aquí supongo que habrá alguno más a ver que actualice la página vale opiniones maricarmen picazo vale estos están aquí cargando parece ser que no quiere no quiere cargarlos no quiere cargarlos pues vamos a ir a google drive vale ahí también tenemos alguno vale my business de google selecciono este vale a ver dónde están los comentarios usuarios usuarios no esto no es vale a ver reseñas vale que no lo encontraba vale aquí está otra vez fabricio a él ya lo tenemos esta es puntuación solamente vale boris vale a es que me lo ha puesto en inglés vale oris sonagilia vale volvamos aquí tendríamos aquí maricarmen tal vale volvamos aquí al 4 y lo mismo seleccionamos todo pegamos y aquí ponemos su nombre ya tenemos este duplicamos volvemos aquí aquí no han escrito nada vale a ver a ver es que fabricio ya lo tenemos de facebook vale bueno aquí no quiere cargar los que me quedan pues nada se va a tener que quedar así porque no me salen los otros a vale más útiles a ver vamos a ordenar por más recientes vale ahora sí vale vale este domina bilderol vale aquí vale vamos a añadirle esto vale ahí está boris aquí está emilse arevalos vale vamos aquí lo mismo vale aquí vamos a poner vale aquí vamos a poner el de milse vale ya lo tenemos duplicamos vale fabricio ya lo habíamos puesto malena también maricarmen también vale ángela de p vale lo mismo llegamos vale emilse ya lo teníamos vale 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 aquí seleccionamos volvemos aquí vale y nos queda carlos carrillo vale 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 al vale 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 Siempre comprobad que se ha duplicado Ahora aquí ponemos Carlos Carrillo Vale, ya tendríamos Estas reseñas Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Para que se autorreproduzca Ya hemos reducido esto hasta ahí Ahora ajustamos esto El banner esté debajo Vamos primero a guardar para que se quede todo guardado No se nos borre nada Cerramos esto Y ahora para que se autorreproduzca Si seleccionamos aquí afuera En la parte de rotación banner Acordaros, porque si seleccionáis el de dentro Y editáis el slider Tenéis que seleccionar el cuadrito de afuera Vale, la parte de rotación banner Aquí, configuraciones generales ¿Veis? Efecto de transición Vale, slider Y aquí esta casilla Reproducción automática Si la marcamos Vale, aquí elegimos los segundos Que queremos que Aquí sería pues cada 3 segundos Vale, son milisegundos Vale, vamos a ponerle 5 Vale, vamos a dejarla ahí Vamos a previsualizar ¿Vale? Vale, a ver si carga Y previsualizamos Y previsualizamos Veis, ya ha cargado Ahora si yo no toco nada ¿Veis? Va pasando los textos ¿Veis? Ellos solos van pasando Única pega Que aquí Nos salen estas flechecitas ¿Vale? Entonces esto ahora Vamos a eliminarlo también ¿Vale? Porque a mí particularmente No me gustan estas flechecitas aquí Entonces las voy a quitar ¿Vale? Entonces volvemos al editor Vale, a ver que Me va un poquito lenta hoy La conexión Últimamente me va lenta casi siempre Así que Paciencia ¿Vale? Ahora Estará Vale, ya está Vale, aquí está el editor Entonces volvemos a seleccionar La parte de afuera ¿Vale? La de rotación banner ¿Vale? Rotación banner Y veis Mostrar a las flechas Sí Le decimos que no ¿Vale? Ahora sí previsualizamos Vale, vamos a ver A ver si previsualiza o qué Vale Previsualizamos ¿Veis? Y como veis Ahora sí que ya no hay flechas Ni nada, ya tenemos aquí Nuestro texto Nuestro slider Con la opinión De estos clientes A modo A modo automático ¿Vale? Pues nada Así Es como Se Se crearía Un slider con texto Puede ser texto De imagen ¿Vale? Como sugería Nuestro compañero ¿Vale? Y así es como Lo tenéis que hacer ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado Este vídeo Es un vídeo Cortito Pero os he mostrado Cómo hacer esto Y cualquier cosita Cualquier cosa Estoy a vuestra disposición Como siempre En los grupos Por mensaje Como queráis ¿De acuerdo? Venga Que paséis un Un buen resto de día Y hablamos Chao Chau 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 Gracias.